A ver, quedan doce. O sea, han matado al colega que estaba ahí, por lo que es tonto. Pararme. Lo que pasa es que yo estoy fatal. Y me estoy meando otra vez. Os voy a dejar aquí un momento, ¿vale? Vosotros si viene alguien, os matáis. No, 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 no. No me he dado tiempo a mear. Coño, déjame mear. Ahora vengo. Joder, es que no me va a dar tiempo. Vamos, vamos, vamos. Espera, a ver. Sorry por ir a las interrupciones. Ya no llego a percizar desde aquí. Bueno, es que si pasa valor. Ya doblamos. Ya no voy a morir con ella. Toma el por saco. ¡Mierda! 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 Yo os mandado por... Bueno, no pasa nada. Yo te voy a dejar. No voy a dejar. No voy a dejar.